Le doy la bienvenida a su programa Entrevista de Cuba Visión Internacional. Independientemente de sus edades, filiaciones políticas o creencias religiosas, generaciones de Cuba y los Estados Unidos han vivido la hostilidad y el distanciamiento provocada por la política de bloqueo de los Estados Unidos contra nuestro país. Hoy un cubano americano, o mejor dicho, un cubano residente en los Estados Unidos, nos cuenta de su activismo político a favor de la mejoría de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Bienvenido, Félix Charp, caballero, a su programa Entrevista de Cuba Visión Internacional. Buenos días a ustedes, ¿cómo estamos? Me gustaría que me contaras 57 años viviendo en los Estados Unidos, ¿por qué tu familia emigró y en qué condiciones sucede esa emigración? Un tema interesante. Mis padres, mi papá y su hermano y su hermana, todos trabajaban en la base naval de Guantánamo y vivían en cada misma manera. Y entonces llegó el momento que el conflicto entre Cuba y los Estados Unidos se incendió y Cuba le cortó el agua a la base naval. En ese momento, mi papá y su hermano empezaron a planificar irse para los Estados Unidos, que realmente en ese tiempo había muy pocos cubanos afrodescendientes que salían de Cuba. Y así fue que nosotros pudimos llegar a Estados Unidos. Llegamos primero a la ciudad de Detroit, Michigan, y ahí fue donde nos desarrollamos como familia. ¿Qué recuerda, Félix, de esa infancia vivida entre esas dos orillas? Bueno, primero, siempre viví y realmente todavía vivo en dos mundos, el mundo cubano y el mundo estadounidense. Pero fuimos buscando la forma y manera de adaptarnos porque no fue fácil al principio. Éramos inmigrantes en una ciudad que no tenía reconocimiento y cultura de recibir a los inmigrantes en ese tiempo. Así que no fue fácil. Tuvimos muchos problemas en la escuela, teníamos que dejarnos todos los días, nos decían, nos llamaban nombres, nos decían hasta chino, porque al ser inmigrantes teníamos que ser chino. Pero fue un proceso interesante. Félix, y cuénteme un poco de esas singularidades de su familia, su abuelo alcalde, su hermano jugador de fútbol americano, esas singularidades que también forman parte, obviamente, de su personalidad. Sí, sí, el desarrollo de mi familia en Estados Unidos fue bien interesante. Mi abuelo fue alcalde de Jamaica, una ciudad aquí cerca de La Habana, y fue el que formó a mi mamá, que siempre me educó a querer por la patria, por la familia, y estar pendiente de la política. Mi abuelo, interesantemente, que fue alcalde de Jamaica, formó parte de la administración de Fulgencio Batista, y cuando la revolución lo cogieron preso, le hicieron la investigación, y encontraron que había sido muy bueno con el pueblo, de hecho había puesto la libreta ya en esa zona, y lo soltaron. Cuando falleció, mirando una pelea de Teófilo Stevenson de boxeo, le dio un infarto. Y entonces, mi hermano Luis Ernesto Sharp, que fue el primer cubano que jugó en la NFL. ¿Qué es? El fútbol americano, sí. Estudió en la Universidad de UCLA, en Los Ángeles, y se destacó por 13 años en ese puesto de deporte. Y yo cogí el camino de administración y política en los Estados Unidos. Por más de 32 años usted estuvo en el camino de la política. ¿Cuáles fueron algunas de sus acciones en el camino de la política, en la carrera política que marcaron su devenir, su profesión? Bueno, trabajé primero para el condado de Wayne. Nosotros en los Estados Unidos tenemos un sistema político que está el gobierno federal, el gobierno estadual, que en mi caso es Michigan, y la ciudad de Detroit. Y yo trabajé para el condado de Wayne, la ciudad de Detroit, y el estado de Michigan, que la gobernadora Jennifer Granholm, que hoy día es secretaria Granholm, de minas y energías para la administración de Joe Biden. Trabajé con ella cuando ella fue gobernadora. Así que he trabajado en varios puestos y varios niveles de política y administración en los Estados Unidos. ¿Y cuáles fueron algunas de esas acciones que marcaron su carrera política? ¿Algún hecho significativo? Sí, bueno, vamos a empezar de recientemente para atrás. Antes de jubilarme, formé parte de la administración ejecutiva del estado, a donde implementamos lo que se le dice Obamacare. Obamacare, que fue cuando se desarrolló salud de médico para la población en los Estados Unidos. Formé parte de ese equipo. También en la ciudad de Detroit, fui el que negocié los contratos para tres casinos, que llevan ya como 25 años ya en esa ciudad. Y interesantemente, aún negocié esos contratos para esos tres casinos. Nunca he puesto un pie en ninguno de ellos, por el daño que le hacen a la familia y lo que causan. También un proyecto que me gustó mucho, porque yo fui pelotero también, muy buen pelotero en los Estados Unidos. ¡Qué bueno! Al fin cubano. Negocié el proceso de la construcción de un estadio nuevo para los Detroit Tigers en la ciudad de Detroit, que se llama hoy día Comerica Park. Y en esa ocupación diaria de la política, ¿cómo y cuándo llega el tema Cuba a la agenda personal de Félix Sharp Caballero? Bueno, siempre lo tenía pendiente, pero en esa época de desarrollo de mi carrera, estaba súper complicado. Y siempre decía, el año que viene voy. Y el año que viene siempre pasaba algo. Llegó el momento que el presidente George Bush quitó la habilidad de nosotros viajar. Creo que teníamos que viajar una vez cada tres años o algo así. Entonces, siempre hubo un conflicto, porque estaba tan ocupado con la política, las campañas. Pero llegó un momento, llegó un momento en el 2012, a donde dije, ya, llegó el momento. Y en diciembre de 2012 fue la primera vez que regresé a Cuba de los cubanos, ¿no? Porque había regresado varias veces a la base naval donde trabajaba mi tío Harry Shark y dirigía la sala de los oficiales de la base naval de los Estados Unidos. Y cuando llegó a La Habana, ¿cómo fue ese encuentro con Cuba? ¿Qué le llamó la atención de nuestro país? Lo primero que me llamó la atención fue el gallo que me despertó a las seis de la mañana, que me hizo recordarme de cuando era niño, ¿no? Viviendo en Caimanera. Y lo que más me llamó la atención fue la determinación de los cubanos. Veía a tantas personas en la calle moviéndose a prisa, enfocados. Y ahí fue donde empecé a adaptarme de nuevo a la cultura cubana, la cubanía. Y entendiendo, tratando de entender qué fue que pasó aquí, por qué tenemos un bloqueo y qué se necesita hacer, qué paso podemos tomar para empezar a mover un cambio. Entendiendo la política y cómo se mueve, quería acercarme a los movimientos que sabía que habían allá y buscar la manera de participar y ayudar con el conocimiento que tengo de manejar campañas políticas. Feli, en toda su vida, ¿qué ha significado el haber nacido en Cuba y después volver a Cuba, a su país, a su tierra natal? ¿Qué ha significado Cuba? Ese Feli en su cumpleaños que siempre tenía el mismo deseo. ¿Cuál es ese deseo? ¿El deseo mío? Si usted se sentaba en el sofá y le decía siempre a sus tíos, ¿cuál era ese deseo? Sí, sí, sí. Es que yo siempre... La familia mía es grandísima. Hasta hoy día, allá en Holguín, Ivanes, tengo una pila de familia aquí, lo mismo. Y siempre nos reuníamos los sábados, domingos, los días feriados y la familia se ponía a hablar de Cuba, ¿no? Y yo, escuchando todo lo que me decían o lo que estaban hablando, me recuerdo cuando hablaban del tema del perrito en la base naval y esas cosas, cuando cortaron el agua. Pero yo me ponía triste. Y entonces alguien siempre me decía, Feli, ¿qué te pasa? Y yo decía, extraño a Cuba. Y entonces, ¿qué significa Cuba para Félix Sharp, caballero? Cuando yo regresé, una de las cosas que más, puedo decir, me afectó fue que por primera vez empecé a entender quién era Félix Sharp. No había esa conexión con mis raíces. Yo tengo un carácter un poco rebelde. Nací un 28 de julio. No tenía otro remedio que ser revolucionario. Y así mismo funcioné y trabajé en la administración y la política en los Estados Unidos, siempre luchando por el pueblo y por las causas justas. ¿Cómo tú crees que es la mirada del ciudadano norteamericano hacia nuestro país? Interesante esa pregunta porque el americano, igual que Félix, llegó aquí confundido. Tenía que tener unos 45 años, algo así, 48 cuando vine por primera vez. Y no entendía muchas cosas porque la misma propaganda que recibe el pueblo estadounidense lo había recibido yo. Entonces, lo que tuve que hacer es ir educándome y entendiendo. Le preguntaba a muchas personas pero realmente ahí había espacios que no entendía, ¿no? Entonces, lo que empecé a hacer es leer mucho para ir entendiendo. Entonces, igualmente, cuando el americano llega aquí, llega completamente perdido. No entiende y trata de entender, pero es que ha sido la historia tan larga que no es fácil, ¿no? Entonces, lo que nos toca a nosotros es educar primero y unir y buscar la manera de crear más enlazo entre Estados Unidos, el pueblo estadounidense y el pueblo cubano porque hay mucha historia ahí, mucha historia y muchos intereses comuns que le sirven bien a los Estados Unidos y a Cuba. Y precisamente sobre este tema, sobre las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, dedicaremos nuestro segundo segmento aquí en su programa Entrevistas de Cuba Visión Internacional. Ahora me gustaría, Félix, que habláramos un poco sobre las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. En la política de Cuba y entre los cubanos decimos que los Estados Unidos bloquean a Cuba, que existe un bloqueo e incluso la resolución que Cuba presenta en Naciones Unidas hace ya más de 20 años se dice necesidad de poner fin al bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba. pero los estadounidenses hablan de que lo que existe es un embargo económico. ¿Qué es lo que existe a partir de tus conocimientos políticos? ¿Qué es lo que existe realmente en esa hostilidad de la política entre Cuba y los Estados Unidos? ¿Existe un bloqueo o existe un embargo? ¿Cuál es tu opinión? Mira, en la política cuando usamos el término embargo, quiere decir, le vamos a poner un pare por un determinado periodo, ¿no? Y realmente lo que forma es un bloqueo. Yo ahora mismo, estando aquí y siendo ciudadano también americano, estadounidense, estoy bloqueado. Yo no puedo pagar mis billes desde aquí, yo no puedo entrar a mi cuenta de banco desde aquí, porque todo eso está bloqueado. El bloqueo es real y yo sé que las personas dicen, bueno, el bloqueo es interno, esto y lo otro, pero no, el bloqueo que forma los Estados Unidos así contra Cuba es real y afecta la habilidad de Cuba comercializar internacionalmente, porque si un banco procesa una transacción que es contra el bloqueo de los Estados Unidos a Cuba, le ponen una multa. Si un barco entra a Cuba a dejar una carga, de ahí no puede volver a entrar a Estados Unidos, creo que si me recuerdo bien, por 6, 7, 8 meses. Es un bloqueo que le pone los frenos a la habilidad de Cuba a comercializar internacionalmente, sea para medicina, comida o ropa. El bloqueo es real. Feli, durante la era Obama, durante el gobierno de Obama, se inició un proceso de normalización de relaciones entre Cuba y los Estados Unidos que se inició en aquel 17 de diciembre donde, de manera simultánea, desde la Casa Blanca, Barack Obama y desde La Habana, el presidente en aquel momento, Raúl Castro, iniciaron ese proceso de normalización de relaciones que llegó hasta el establecimiento de embajadas en cada una de las capitales de los países. ¿qué factores se dieron para que sucediera esa normalización y cómo tú valoras ese momento en el que diplomáticos cubanos y diplomáticos estadounidenses se sentaron a conversar sobre temas y ejes transversales de la propia convivencia entre vecinos, entre Cuba y los Estados Unidos? ¿Cómo tú valoras ese momento? Fue un momento histórico. Me recuerdo estar en la oficina esa mañana reuniéndome con otra directora que había viajado a Cuba y conocía a Cuba muy bien cuando se dio la noticia y los dos empezamos a llorar. Así que fue un momento histórico. Interesantemente, la razón por qué llegamos a ese punto es por ese hombre Barack Obama. Claramente entró a la Casa Blanca, estudió los pasos que se han tomado, la historia, acceso a informes que ninguno de nosotros tenemos y decidió que era tiempo ya, era tiempo ya de normalizar las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Pero también lo hizo con un interés político porque la migración de cubanos a Estados Unidos se tenía que estabilizar en ese momento. Y entonces, en ese proceso con cambiar las relaciones, dejar que Cuba se moviera mejor en el mundo, dio esperanza aquí al cubano y menos cubanos se estaban yendo de Cuba ilegalmente y entrando a los Estados Unidos. También recuerda que Barack Obama le puso los frenos a la ley pie seco, pie mojado. El cubano llegaba a los Estados Unidos, tocaba tierra y se quedaba con todos los beneficios. Pero también en ese proceso murieron cruzando los estrechos de la Florida miles, miles de... Ni sabemos cuánta gente han muerto. así que llegamos a ese punto Estel por la calidad del presidente que teníamos en ese momento. También en ese tema de la era Obama se hablaba de que había habido un fracaso de la política de hostigamiento, de hostilidad hacia Cuba y que iba a ser un cambio de era en la relación pero también con el mismo propósito que inicialmente entonces como que el bloqueo había fracasado y que realmente lo que se estaba buscando era una nueva forma de lograr estar en Cuba desde el punto de vista de los Estados Unidos, del gobierno estadounidense. ¿Qué opinión tienes sobre eso? el bloqueo ha fracasado. Cuando se formó el bloqueo que existe una carta con la estrategia que dice todo ahí definitivamente le vamos a hacer esto, le vamos a hacer lo otro, los sueldos no van a tener valor ninguno porque el dinero cubano no tiene valor en el mundo y no ha funcionado ha fracasado y de hecho Cuba ha salido adelante y tiene una presencia inmensa en las Américas en el Caribe América Latina los Estados Unidos tiene interés de unir a las Américas y no lo puede hacer sin Cuba y más en estos tiempos donde Cuba ha demostrado que forma una parte humana del mundo entero y completo así que no ha funcionado el bloqueo y tenemos que tomar otras medidas porque la pandemia no ha dado a ver que es necesario llevarnos como seres humanos ya la política no puede ser dominada por la fuerza Hablando de la fuerza después en la era Trump hubo un retroceso de ese proceso de normalización de relaciones entre Cuba y los Estados Unidos más de 240 medidas en contra del país del pueblo de las remesas de los viajes ¿qué me dio? ¿qué me dio ese retroceso en la política de los Estados Unidos con relación a Cuba? ¿qué me dio en la era Trump? ¿quiénes estuvieron ahí por el medio? Bueno es un tema difícil porque a mi a mi entender con la experiencia que tengo en la política el presidente Donald Trump fue un fallo que no estaba supuesto a hacer no tenía ninguna experiencia política solamente negociantes y muchas personas cuestionan eso también ¿no? y entonces se hicieron muchos fallos en esos cuatro años muchos fallos no solamente con Cuba y la razón por qué con Cuba por qué la cogió con Cuba es porque fue dirigido por la extrema derecha de la Florida y se aprovecharon en un momento con un presidente que estaba dispuesto a hacer lo que sea de hecho me recuerdo que anunció el regreso de la de la política de los Estados Unidos de Manifest Destiny Manifest Destiny fue una política de los Estados Unidos en los 1800 destino manifiesto sí 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 en los 1800 eso fue una locura el destino manifiesto sí eso fueron términos de los imperios del mundo ¿qué se ha visto en el gobierno de Biden con relación a Cuba? se esperaba que Joe Biden iba a presentar una nueva política que había sido vicepresidente de Obama y se esperaba que cambiara la política de Trump hacia Cuba ¿por qué no se ha dado? ¿qué ha sucedido al respecto? ¿cómo usted valora eso? Joe Biden entró al poder con muchos problemas en el Estado en el país tenemos muchos problemas en los Estados Unidos que se deben atender internamente primero ante que un presidente cualquier presidente estadounidense se va a prestar a atender a las políticas externas ¿no? y entonces por eso yo pienso que los pasos no se han tomado como muchas personas esperaban que esperaban que iba a ser el día después que entrada por esa puerta iba a empezar a cambiar todo asociado a Cuba como lo había hecho Barack Obama al fin de su término ¿no? pero ya últimamente se están se están viendo algunos algunos cambios primero con la embajada que ha empezado a procesar las visas de nuevo que estaban atrasadas y también vimos que en estos días también hubo una reunión la primera entre Estados Unidos y Cuba asociado el tema inmigración se reunieron en Washington D.C. así que ya se está viendo una apertura pequeña pero ahí está Félix sobre este tema sobre el tema migratorio usted es un emigrante y y su familia también lo ha sido en los últimos meses se ha visto una creciente ola migratoria de ciudadanos cubanos hacia los Estados Unidos también hacia otros países pero principalmente hacia los Estados Unidos ¿cómo usted ve ese fenómeno que se da en Cuba pero que también se da con el proceso de recibimiento de los migrantes en los Estados Unidos y cómo se ve eso a los ojos de la política norteamericana? Sí, bueno el término de la inmigración es uno único en este momento en el mundo entero pero el término el tema del cubano inmigrando a los Estados Unidos es único ningún otro país y población tienen la oportunidad de inmigrar a Estados Unidos como el cubano en este momento se le ha ido de las manos la inmigración del cubano a los Estados Unidos en los últimos tres o cuatro meses han inmigrado como 32 mil cubanos a los Estados Unidos que quiere decir que si seguimos ese mismo paso este año llegarán más cubanos a los Estados Unidos que llegaron durante el Mariel en los 1980 así que para el presidente y más para los demócratas es muy importante cogerle la mano a eso porque es un tema que se usa contra los demócratas y el presidente Biden en la política y se le ha ido de las manos es muy importante y es la razón porque no es por gusto que recientemente se han sentado a empezar a tener esa discusión y hablar de ese tema por durante mucho tiempo sobre todo después de su jubilación usted ha hecho determinadas ayudas humanitarias a Cuba y ha coordinado movimientos de solidaridad en cuáles usted ha participado y cuáles han sido eso cómo usted ha organizado estas formas bueno con con la ayuda de Dios y todos los santos tengo que decir porque muchas cosas cuando se realizan y se desarrollan yo digo cómo cómo pudo haber sido eso pero es a todos los niveles yo he caminado los pasillos de Washington D.C. el Congreso hablando directamente con los congresistas y sus staffers los ayudantes de ellos hemos hecho eventos de colaboración en el estado de Michigan siempre soy entrevistado allá sobre el término el tema del bloqueo para ir educando y para que vayan entendiendo qué es la realidad del bloqueo porque muy pocas personas aquí y allá también lo entienden realmente el bloqueo es real y lo que lleva para para llegar a ese cambio es educar y unir en cuanto a los movimientos de solidaridad con Cuba tanto de cubanos residentes en los Estados Unidos como de ciudadanos estadounidenses que se solidarizan con el proyecto cubano ¿qué usted cree que hay que hacer? en mi criterio los movimientos han existido separados dos diferentes caminos en la política en los Estados Unidos se tiene que hablar con una voz para tener poder porque entre más unido más potente esa voz y más dispuesto están los congresistas y los legisladores de atender esa voz entonces tenemos que unirnos tal como los cubanos residentes de los Estados Unidos también que también tenemos muchos movimientos separados lo mismo tenemos que ser una voz entonces en eso es lo que estamos Estela estamos organizando esta campaña y usted sabe que una campaña no es de un día para otro lleva tiempo algunas veces tomándonos este café aquí en el corazón de Centro Habana a mí me gustaría que Feli soñara y que te invito a soñar cómo tú quieres que sea el futuro de las relaciones entre dos países vecinos entre dos países que han marcado tu vida donde naciste donde vives donde resides donde te has hecho persona y ese país al que vuelves a tus raíces en el que te encuentras con tus santos con tu familia cómo tú quieres que sean las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos ¿cómo tú sueñas eso? Yo sueño que tiene que ser debe ser una relación mutua y de respeto y de respeto hubo el momento que un gobierno dominaba al otro ya eso no existe porque la geopolítica del mundo ha cambiado tenemos necesidad de colaborar muchas cosas que están pasando que requiere unirnos y sentarnos y hablar esos temas y coordinarlos juntos para el bien de todo ser humano no para el bien de Cuba no para el bien de Estados Unidos pero para el bien del mundo y el mundo es otra cosa que el mundo espera y desea desea ver a ver ese proceso de normalización gracias gracias Félix gracias por tu inspiración tu tiempo y tu trabajo a favor de nuestros pueblos de los pueblos de Estados Unidos y los pueblos de Cuba gracias un placer tenerte aquí en Cuba Visión Internacional y a usted le invito siempre a acompañarnos en nuestro programa de entrevistas de Cuba Visión Internacional para que conozca siempre personajes interesantes inteligentes y que le hagan sobre todo reflexionar y pensar el futuro que juntos debemos construir muchas gracias